Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety, hoy les voy a hablar de Máquinas Voladoras, la mini expansión número 1 para el juego de Carcassonne. En esta expansión vienen 9 losetas nuevas de las cuales una corresponde a la mini número 7, además consta de un dado. Para la preparación lo único que debemos hacer es barajar estas losetas con las del juego base y dejar el dado a un costado. Si se fijan, todas las piezas que vienen con esta expansión constan de caminos, campos y máquinas voladoras, no tienen ningún otro tipo de edificio. Las nuevas reglas cuando se juegue con esta expansión son las siguientes. Cuando un jugador toma una loseta que tenga el símbolo de máquina voladora, entonces la colocará con normalidad formando el tablero. Una vez colocado tendrá 3 opciones, podrá colocar uno de sus seguidores en el camino de la loseta, en el campo de la loseta o bien sobre la máquina voladora. Este seguidor estará ahí solo de manera momentánea, esto porque la máquina voladora lo hará desplazarse. La cantidad de casillas que se desplaza la determinará el dado que tiene valores de 1, 2 y 3. La dirección en la que se desplaza está indicada por la dirección de la flecha una vez que la loseta ha sido colocada. Así, un seguidor que esté sobre esta máquina voladora se desplazará en diagonal hacia acá. Entonces, supongamos que le sale un 1. El jugador deberá desplazar a su seguidor hacia acá. Los seguidores desplazados podrán ser colocados ya sea sobre caminos, ciudades o claustros que no estén completos. Nunca podrán ser colocados sobre un campo. El seguidor podrá ser colocado incluso sobre un camino, ciudad o claustro que tenga un seguidor sobre él. La única condición es que no esté completo. Así, por ejemplo, si este jugador hubiese lanzado un 1 en el dado, podría colocarlo sobre este camino de acá. No puede colocarlo sobre el campo ya que eso no está permitido con el desplazamiento con la máquina voladora. Si hubiese sacado un 2 en cambio, podría haberlo colocado en esta ciudad de acá, dado que esta ciudad no está completa. De este modo, es posible colocarlo aunque haya otro seguidor en ella, ya sea propio o jeno. Si hubiese sacado un 3 en cambio, podría haberlo colocado junto a este seguidor verde en el claustro. Supongamos que con posterioridad, un jugador coloca otra pieza con máquina voladora acá y coloca a su seguidor sobre la máquina voladora. Esta máquina indica un desplazamiento horizontal hacia la derecha. Si este jugador sacase un 1 en el dado o un 3 en el dado, entonces su seguidor no podrá ser colocado, dado que en estas posiciones no existen los Zetas. Su única alternativa sería un 2, en cuyo caso también se colocaría con esos seguidores. Entonces, en caso de que solo saque un 1 o un 3, entonces tomará al seguidor y lo devolverá a su reserva. Nótese que este seguidor colocado acá es el único seguidor que podrá colocar en la ronda. Por tanto, en caso de que el vuelo no sea exitoso, entonces no podrá volver a colocar otro seguidor durante la misma ronda. Lo mismo ocurrirá en caso de que el seguidor solo pueda aterrizar en una loseta donde solo hay campos o bien todas sus estructuras están completas. Así, por ejemplo, nuevamente con un 1 desplazándose hacia acá, aquí solamente tenemos un campo, lo cual siempre estará prohibido, haya seguidores o no, y además tenemos un camino que está completo. Entonces, este jugador deberá devolver a su seguidor a su reserva personal. Y en eso consiste Máquinas Voladoras. Para más videos visita www.jck.cl o escribame a jugandoconquitearrobygmail.com Y nos vemos en un próximo episodio. Chao.